La empresa de zona franca de textil y confección BWA de origen norteamericana, la cual se había declarado en crisis financiera, logró este fin de semana un acuerdo entre los sindicatos y el Ministerio del Trabajo para no cerrar definitivamente sus operaciones y así incorporar nuevamente a sus labores a 965 trabajadores de 2035 que serían despedidos. Nosotros establecimos un criterio de buscar, por ejemplo, cómo proteger en primer orden las mujeres, las embarazadas, la gente que estaba de subsidio y al final se resuelve proteger 965 trabajadores que continuarán en sus labores de trabajo, 1125 trabajadores procederán a su liquidación. Por su parte, Dean García, director ejecutivo de la Asociación Nicaragüense de la Industria de Textil y Confección, valoró como positivo el acuerdo alcanzado entre las partes e indicó que con el mismo se envía una señal al inversionista extranjero sobre los mecanismos de diálogo que hay en Nicaragua. Nosotros vemos muy positivo la llegada de los acuerdos entre los empresarios de los dueños de la empresa y la parte laboral. Nosotros siempre hemos creído que los temas deben de resolverse por el diálogo, que por la situación por la que estaba atravesando la empresa había que darle un tiempo prudencial para poder que ésta pudiera honrar y cumplir con los compromisos y los que establece la ley. Al final, creemos que esto es positivo para el fomento de la inversión y el mantenimiento del empleo. El 31 de diciembre de 2020, la empresa que opera en Dirian Bacarazzo se declaró en quiebra y pidió a las autoridades del Ministerio del Trabajo la cancelación de contrato de al menos 2.035 obreros. Sin embargo, los sindicatos aducieron que la empresa tenía hasta un 70% de órdenes para seguir operando, lo cual acudieron al gobierno para que intercediera en esta decisión catalogada como arbitraria. Gracias por ver el video.